Mitos al descubierto, una serie de investigación del Instituto CEU de Estudios Históricos, dirigida por los profesores Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Tobores, realizada con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. Con independencia de lo que pudiera hacer el ejército, decenas de miles de voluntarios carlistas estaban dispuestos a tomar las armas en 1936, como habían hecho sus antepasados 100 años atrás. Prácticamente agonizante al producirse el advenimiento de la República, el derrumbamiento de la odiada monarquía liberal y la persecución religiosa desatada por el nuevo régimen, hicieron que el carlismo tomara fuerza y que una vez más los boinas rojas se alzasen en defensa de Dios, la patria y el rey. En una Europa en que se enfrentaban los nuevos totalitarismos con las viejas democracias, el carlismo, la más anciana de las fuerzas políticas del viejo continente, se lanzó a su última contienda con el mismo entusiasmo que la primera vez. Paradójicamente, tras haber sobrevivido a sucesivas derrotas, no logró hacerlo a su teórica victoria. La guerra civil de 1936-1939 es la más conocida de nuestra edad contemporánea, pero no es la única. Entre 1833 y 1876, los carlistas protagonizaron tres cruentas contiendas con cerca de 200.000 muertos en defensa de Dios, la patria, los fueros y el rey. En 1936, cuando habían pasado más de 100 años desde el inicio de la causa, volvieron a tomar las armas siguiendo las órdenes de su último monarca. Su aportación, sobre todo en los momentos iniciales de la contienda, resultó decisiva para el triunfo de los sublevados. Muy acertadamente, el conde de Toreno llamó a su obra sobre la guerra de la independencia Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. Pues en 1808, no sólo se inicia la lucha armada contra los invasores, sino que también se pone en marcha un largo proceso político que culminará con la implantación del liberalismo en España. En 1812, la promulgación de la Constitución de Cádiz hacía pensar en un fácil triunfo de las nuevas ideas, pero Fernando VII derogó la legislación liberal cuando regresó a España. En 1820, un golpe de Estado militar instauró de nuevo el régimen constitucional que sería derrocado por la invasión francesa de los 100.000 hijos de San Luis tres años más tarde. El absolutismo parecía sólidamente afianzado, pero la situación cambió en 1830, cuando Fernando VII tuvo la primera de sus hijas, la futura Isabel II. Según las leyes vigentes, si el rey moría sin hijos varones, la corona debía pasar a su hermano, el infante don Carlos, pero Fernando VII deseaba ser sucedido por su hija, por lo que alteró las leyes sucesorias. Don Carlos, considerado un firme adalid del absolutismo, no aceptó la voluntad de su hermano, y a la muerte de éste dio comienzo una larga guerra civil en que los defensores de Isabel II trataron de conseguir el apoyo de los liberales. El resultado fue que la causa de la reina acabó identificándose con el liberalismo que obtuvo así el poder. La caída de Isabel II en 1868 dio nuevas esperanzas al carlismo, y un joven Carlos VII retomó el estandarte de su abuelo, aunque sin mejor fortuna. Tras la derrota de 1876, y aunque contó con líderes tan destacados como el Marqués de Cerralbo o Vázquez de Mella, el carlismo sufrió un proceso continuo de deserciones y escisiones que hacía presagiar un no muy lejano fin. Máxime, cuando el único hijo de Carlos VII, don Jaime, había cumplido los 60 años sin contraer matrimonio. La proclamación de la República el 14 de abril de 1931 supuso un revulsivo para las huestes carlistas, que veían así confirmados todos sus vaticinios sobre los males que cabía esperar de la monarquía liberal. Es decir, cuando se proclama la República, don Jaime, que entonces era el pretendiente, como es sabido, entiende, junto al staff directivo del carlismo de aquellos momentos, que la caída de la otra rama de los borbones es una noticia que hay que celebrar, que la República, en principio, puede imponer un cambio de condiciones políticas para el pretendiente y para la rama carlista. Esto fue la primera impresión. A medida que la República empieza a funcionar en el ritmo y en la manera en que luego funcionaría, es decir, concretamente, desde el propio mes de mayo de 1931, en que hay los primeros incidentes de orden público de carácter serio, el pensamiento carlista empieza a cambiar respecto a la posibilidad de que en la República pueda realmente prosperar una vía política nueva. En el mismo manifiesto de 23 de abril, en que don Jaime hacía presente la disposición de los carlistas a colaborar con la República, exponía su pesimismo sobre a dónde pudiera llevar. Desgraciadamente, mi experiencia política y los largos años pasados en Rusia me han enseñado que una república patriótica, moderada, bien intencionada, puede muy fácilmente y en un espacio de tiempo brevísimo ser arrollada por la avalancha del comunismo internacionalista, destructor de la religión, de la patria, de la familia y de la propiedad. Y eso sí, lo juro, sacrificaría hasta la última gota de mi sangre en la lucha contra el comunismo antihumano, poniéndome al frente de todos los patriotas para oponerme a la implantación de una tiranía de origen extranjero. Claro, resulta que luego entró la república en abril y en mayo estaban ardiendo conventos, iglesias y todo eso. Y claro, pues, mi propio padre, yo recuerdo con lo carlista que era, pues casi decía que le daba pena porque es que si hubiese sido una república como anunciaban, pues que hubiera estado tan conforme. Y no me extraña porque, claro, como da la casualidad que los carlistas que eran monárquicos siempre se les había arrebatado por la que se le llamaba la monarquía usurpadora que era la alforcida, ¿no? Ahora, como carlistas, claro, lo primero que contaba era la cuestión religiosa. Parece ser que cuando ya la políticamente se inclina hacia la izquierda parece que tiene que ser lo primero la persecución religiosa. No sé por qué. La muerte de don Jaime el 2 de octubre de 1931 puso al frente de las filas carlistas a un nuevo monarca, su tío don Alfonso Carlos, antiguo general de los ejércitos carlistas, a cuyo frente había tomado cuenca en julio de 1874. El nombramiento de don Alfonso Carlos fue acogido con un cariño extraordinario. Y ya, entonces, ya, yo fui creciendo, yo estaba estudiando en una chile, tenía 12 años, 11 años, 12 años, 13 años, y ya fui asimilando la figura de don Alfonso Carlos. Y don Alfonso Carlos fue, después de don Carlos VII, fue, yo creo que fue el rey más querido de la dinastía legítima. La desaparición de don Jaime propició la reintegración en el carlismo de diversas escisiones que se habían ido produciendo a lo largo del tiempo, como la integrista, protagonizada en 1886 por Nocedal, y la mellista, acaecida tras la Primera Guerra Mundial. Surgió así la comunión tradicionalista que utilizó todos los medios a su alcance para revitalizar el carlismo, labor en la que jugaron un papel destacado la prensa y los círculos carlistas. Tenían, sobre todo, el diario El Siglo Futuro en Madrid, que es un poco el buque insignia de la prensa carlista en estos años, más próxima al integrismo y dirigida por Manuel Senante en esos años, pero después tenían diarios en prácticamente todas las provincias españolas y diarios importantes, como eran El Correo Catalán en Barcelona, Pensamiento Navarro, Pensamiento a la Vez, y también en Sevilla a partir del año 34, la Unión. Tienen una red de prensa, repito, muy potente y muy combativa. Todas estas publicaciones sufrieron la censura, los secuestros, las suspensiones derivadas de la propia legislación de la Segunda República. Una legislación que, a pesar de que garantizaba la libertad de prensa, sobre todo en la Constitución, después, bueno, las propias leyes de la República lo impedían. Y entonces, estos diarios se vieron muy afectados con suspensiones, secuestros, durante los cinco años, desde el 30, sobre todo a partir del 32 y hasta ya julio de 1936, y cuando gana el Frente Popular en febrero de 1936, sufren saqueos, asaltos, bueno, llevan una mala vida. Toda la prensa carlista combatió lo que fue la República y eso sí que lo hizo desde el primer momento. La vida cotidiana del carlismo transcurría en torno a sus círculos que fueron recobrando la vitalidad perdida a lo largo del tiempo. Los había de gran vistosidad como los de Villarreal y Tolosa, pero en su gran mayoría eran locales modestos en cuya decoración abundaban los recuerdos de las pasadas campañas y los cuadros de los reyes carlistas. Allí se reunía la gran familia carlista, que englobaba a hombres de todas las procedencias sociales y en la que jugaban un papel importante los veteranos cuyas narraciones mantenían viva la llama de la causa. Los círculos se transformaron pronto en auténticos núcleos de conspiración contra el régimen republicano y sirvieron de base para la organización de los boinas rojas que integraban el requeté y que recibían en ellos la primera parte de su instrucción militar. Para su adiestramiento se publicó un compendio de ordenanzas, reglamentos y obligaciones del boina roja redactado por Don Pepe, seudónimo tras el que se escondía el doblemente laureado coronel Varela. El 31 de marzo de 1934 una comisión de monárquicos alfonsinos y carlistas se reunió en Roma con Mussolini a quien explicaron sus deseos de derribar la República Española y sustituirla por una monarquía corporativa. El duche dio instrucciones al mariscal Valvo para que les entregara una ayuda inicial de 10.000 fusiles, 200 ametralladoras y 1.500.000 pesetas. Se decidió además que varias decenas de jóvenes carlistas pasaran a instruirse a Italia. El 3 de mayo de 1934 Don Alfonso Carlos nombró al abogado sevillano Manuel Falconde secretario general de la comunión tradicionalista. Falconde había sido el artífice de la organización del carlismo en Andalucía donde logró crear un vigoroso núcleo de requetés como quedó en evidencia en abril de 1934 cuando varios centenares de ellos desfilaron en el quintillo ante el antiguo general carlista conde de la cortina. En opinión del jefe de los requetés navarros Antonio Lizarza la venida de Falconde a la secretaría general del partido significó el abandono de la lucha legal contra la república para pasar a la lucha abierta y descarada. Enrique Barrao que era oficial de complemento de caballería o sea era ya mayor tenía ideas sobre la institución militar el jefe del requetés andaluz era don Luis Redondo que era comandante retirado por la ley de hazaña o sea había esos dos son los que organizan militarmente al requetés de Sevilla ya tienen hacen instrucción en orden cerrado hacen guardias dentro de el círculo de requetés lo transforman prácticamente en un cuartel leen la orden de servicio o sea dan un aspecto militar en paz al requetés de Sevilla luego ya se atreve a hacer supuestas a teóricas en el campo y en el campo pues se le dice le destruyen un poco como hay que circular como se hace una guerrilla algo el carlismo dio también una gran importancia al desarrollo de su rama femenina las margaritas que antes de que comenzase la guerra eran cerca de 30.000 a mí me lo dieron hecho yo nací el 19 de julio de 1919 se acababan de fundar las margaritas y mi padrino dijo le hemos hecho católica ahora le vamos a hacer carlista y me ingresaron las margaritas de las primeras recién fundadas y yo he sido carlista pero en todo momento de mi vida no he tenido ningún momento de flaquear y es duro ser carlista porque hemos perdido tres guerras y la última que ganamos pues la ganamos pero no nos valió de nada la mujer participó mucho en tiempos de la república y con mucho valor porque las margaritas se jugaron el tipo trabajaron bárbaramente todas las noches teníamos ropero y entonces trabajábamos cosas para hijos de carlistas que estaban en necesidad para hacer chaqueticas y cosas luego también para los veteranos o sea que y les visitábamos había bastante labor y luego labor política hubo muchas que hablaron en mítines las maestras estas tenían más preparación y la mujer navarra pues dio la cara y las carlistas verdaderamente desde el primer momento estuvieron en la brecha poco después durante la revolución socialista de octubre de 1934 fue asesinado en Mondragón el diputado carlista Marcelino Oreja Elosegui lo que no hizo sino reforzar la vocación bélica del carlismo tanto en Navarra como en el resto de España los requetés recibían instrucción militar de oficiales del ejército constituyéndose una red a cuyo frente estaba la junta militar carlista establecida en San Juan de Luz como jefe del movimiento se había pensado en el general Sanjurjo que tras el fracasado alzamiento del 10 de agosto de 1932 se había ido acercando a las filas legitimistas los preparativos eran intensos todos los días se iba al círculo de clase como mi madre estaba allí casi todos los días como presidenta de las Margaritas porque entonces estaban todas las tardes se estaban haciendo uniformes del requeté porque nosotros teníamos uniformes para todos los requetes de La Rioja estuvieron en el círculo carlista de Chauri estuvieron dos militares que eran coroneles o tenientes coroneles de Utrilla y Utrilla y Rada que andaban clandestinamente por ahí porque claro estaban perseguidos ¿no? y allí pues hablaron no mucho sino concretamente pues refiriéndose a la situación pues de en fin iban buscando el que se afiliara se apuntara el que estuviera dispuesto a salir y hablaron claramente diciendo que dispuestos a dar su vida nosotros pues éramos tres hermanos los tres nos apuntamos y la gente ya claro se iba calentando 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 y empezó el requeté a organizarse y nosotros en la casa del carlista que le llamábamos cuando la guerra de Félix Ochoa en su casa que tenía un salón grande allí aprendimos a hacer la instrucción con aquellos fusiles de madera que aquellos fusiles de madera por lo visto estaban ya de cuando la otra cuando la guerra carlista sería del 84 83 de esos años bueno y con eso hacíamos la instrucción que nos la enseñaba García Leoncio García que luego fue capitán en la G3 con esa y allí es donde un día pero por dos dos veces en dos ocasiones vino el teniente coronel Utrillas y allí nos pidió si estaríamos dispuestos de verdad a salir a la calle si nos ordenaban vaya si estábamos conformes y todos que sí al monte pero ya a primeros de febrero del 36 es cuando vino y nos hizo jurar y dice juráis por Dios que vais a salir el día que se os llame sí y allí sí quedó en una conversación celebrada en Lisboa en mayo de 1936 a la que asistieron Sanjurjo don Javier y Falconde se acordó que si se sublevaba el ejército los carlistas apoyarían la revuelta y que si los mandos claves para el movimiento militar no se decidían los carlistas se alzarían por su cuenta y Sanjurjo se pondría al frente del levantamiento legitimista Sanjurjo pidió a los carlistas que se entrevistaran con el general Mola gobernador militar de Pamplona que había empezado a organizar la conspiración militar a principios de junio Lizarza se entrevistó con Mola a quien ofreció poner a sus órdenes 8400 requetes en Navarra comenzó así una larga serie de conversaciones entre Mola y los carlistas que no resultaron especialmente fáciles pues Mola quería implantar una república de orden con sufragio universal y los carlistas una monarquía católica y corporativa las diferencias eran tales que el 9 de julio Mola dio por terminadas las conversaciones y escribió a Falconte en los siguientes términos el precio que ustedes ponen para su colaboración no puede ser aceptado por nosotros recurrimos a ustedes porque contamos únicamente en los cuarteles con hombres uniformados que no pueden llamarse soldados de haberlos tenido nos hubiéramos desenvuelto solos el tradicionalismo va a contribuir con su intransigencia de modo tan eficaz como el frente popular al desastre español Falconde optó por recurrir a la mediación de Sanjurjo Lizarza viajó en avión a Portugal y regresó el 11 de julio con una carta para Mola en que se le indicaba que dejara a los carlistas combatir con la bandera bicolor ya que no estaban dispuestos a sublevarse con la republicana y se recogía buena parte de sus peticiones políticas como la revisión de la legislación religiosa y el establecimiento de un modelo de gobierno no liberal la carta dio lugar a un nuevo conflicto pues Mola puso en duda su autoría el 12 de julio Falconde dio la única respuesta que consideraba posible a semejante ultraje se rompían las relaciones con Mola y no se secundaría ningún movimiento que no fuera exclusivamente carlista la noticia del asesinato de Calvo Sotelo fue determinante para que se consiguiera llegar a un acuerdo que no fue otro que la aceptación por Mola de las orientaciones dadas por Sanjurjo en su carta y las que más adelante pudiera dar como jefe del gobierno el día 15 don Javier y Falconde daban la orden para el alzamiento general la comunión tradicionalista se suma con todas sus fuerzas al movimiento militar para la salvación de la patria está claro que in extremis in extremis estas diferencias se tienden naturalmente a ser superadas cuando se produce el asesinato de Calvo Sotelo y entonces ya don Javier de Borbón Falconde etcétera como dice Falconde en una carta a don Alfonso Carlos claramente el destino del país una vez asesinado Calvo Sotelo ya es distinto aquí no hay más remedio que participar en un levantamiento aunque no represente exactamente los objetivos que nosotros hemos defendido siempre entonces está claro que el día 16 se llegó a un pacto final que consistía en aplazar cualquier situación política pero incorporar a estas milicias carlistas a las fuerzas con las que Mola contaba que Mola por otra parte dijo nosotros les necesitamos a ustedes porque no nos fiamos de los soldados regulares y resulta que los 8.000 hombres que me ofrece Antonio Lizarza en Navarra son clave para que esto pueda tener un éxito inmediato que es lo que se pretende de modo que la discusión fue difícil muy difícil las cuestiones políticas de fondo no se resolvieron nunca la muerte de Sanjurjo el día 20 naturalmente hizo entrar en una vía muy distinta a la cuestión de forma que el calismo quedó incorporado a la insurrección dirigida por militares junto a fuerzas como las falangistas y en menor medida digo fuerzas de tipo civil es decir combatientes civiles que se incorporan al ejército sublevado según un informe del 28 de febrero de 1936 la comunión tradicionalista disponía en dicha fecha de un mínimo de 25.320 requetes y es posible que dicha cifra aumentase en una tercera parte con anterioridad al 18 de julio sin embargo más de la mitad de sus efectivos se encontraban en zonas donde el alzamiento no triunfó por lo que fueron rápidamente neutralizados como ocurrió en Cataluña Valencia Vizcaya y Quipuzcoa la desconexión entre los mandos militares y los jefes carlistas tuvo un altísimo coste y dio lugar a episodios como el ocurrido en el cuartel de San Andrés de Barcelona donde se habían presentado 200 requetes el capitán para contentar a la tropa no tuvo otra ocurrencia mejor que gritar ¡Viva la República! ¡Adelante! y claro los requetes desconcertados por aquello cogieron al fusil lo echaron al suelo y dijeron ¡No salimos! al final salieron del cuartel las piezas de artillería sin acompañamiento de tropa ni de voluntarios y a medida que salían las piezas y penetraban en la zona urbana las iban cogiendo los rojos en fin un desastre en el que también tuvimos nuestra parte de burba ¡Compañero! ¡Atención! ¡El primero que se le ve a subar por las ventanas ¡Fuego sobre él! En Navarra sin embargo todo ocurrió como se había dispuesto y en la madrugada del 19 de julio miles de requetes se concentraron en la plaza del castillo de Pamplona con lo que no solo aseguraron el triunfo del alzamiento en la ciudad sino que también proporcionaron las reservas humanas necesarias para reforzar Logroño y Zaragoza llegar hasta la Sierra de Madrid y conquistar Guipúzcoa Nosotros estábamos en Leiza y los chicos pues no pudieron aguantar y mi hermano Chan se vino y mamá también se vino y todo el mundo nos fuimos a Pamplona en Pamplona la plaza del castillo era un estallar continuamente llegando en requetes y requetes de los pueblos para ir a los cuarteles a ver a dónde les mandaban y demás y nos comimos con los chicos que es la última comida que hicimos y luego dijeron ahora nos vamos a los cuarteles porque nos vamos a Madrid y vamos a entrar en Madrid enseguida y ya lo daban pues seguro que iba a ser una marcha triunfal los dos murieron sí el uno murió en Somosierra de un tiro en la toma de Navafría y el otro pues cogió una enfermedad de pena de tristeza y murió al poco tiempo en menos de un año murieron los dos él quiso ir de su propio pie al puesto de socorro pero le dijeron que si no puedes pues no importa no quiero exponer a nadie que muera por mi culpa y llegó al puesto de socorro y los los carlistas que había allá le dieron ánimos y le dijeron pero que eres muy joven que sales de este y dice si yo he salido para morir por Cristo que más bello morir y murió allá y luego lo trajeron a enterrar a Pamplona y está enterrado en el cementerio con el otro humano este homenaje a las heroicas brigadas es de gratitud a los que liberaron a Guipúzcoa y entraron en la capital el 13 de septiembre de 1936 es admiración profunda a los libertadores del norte y es también demostración brillante y auténtica de que Guipúzcoa es una provincia española que sabe vibrar como las primeras en fe patriótica y amor a España el pueblo se asocia espontáneamente al homenaje al paso de las brigadas por la avenida de España hay lluvia de flores blancas sobre las cabezas de los vencedores y una bella de ojos verdes de mar ha prendido sale su sonrisa en los labios apretados de un requeté de Navarra La toma de San Sebastián permitió que apareciera una publicación infantil carlista de gran calidad Pelayos La revista Pelayos fue excelentísima fue excelentísima y fue fue creada o recreada o creada o no nacida en San Sebastián de manos de un grupo de catalanes refugiosos en San Sebastián uno de los refugios que huyeron de Barcelona era un dibujante que se llamaba Serra Masana este Serra Masana era el dueño o el editor o el redactor jefe de un periódico infantil que se llamaba el TBO el TBO entonces no había más que el TBO que era un gran negocio porque era el único que se vendía en España pero todo el equipo del TBO pasa por huye de zona roja de Barcelona roja por ir un paso a San Sebastián el hecho es que relanzan la revista Pelayos que era semanal valía no sé si eran diez céntimos y tiraban cien mil ejemplares en toda zona nacional y entonces de Falange nosotros también vamos a hacer para nuestros niños vamos a hacer otro periódico que se llamaban los Flechas pero tenía una calidad muy inferior y una venta muy inferior llegó la unificación y entonces dijeron como ya estamos todos unificados muera Pelayos y muera Flechas y vamos a hacer una nueva revista que depende de las jerarquías del movimiento que se llama Flechas y Pelayos una sola revista y conjunción copulativa Flechas y Pelayos y eso fue la muerte de Pelayos lo mismo que murió la comunión tradicionalista con la unificación tras el fracaso de las operaciones sobre Madrid de finales de 1936 el mando nacional decidió concluir con el Frente Norte y en dichas operaciones jugaron un papel privilegiado las brigadas navarras en las que se encuadraban numerosos tercios de requetes en buena medida se trataba de una guerra civil dentro de la guerra civil pues carlistas y nacionalistas creían en Dios hablaban en vasco cantaban el Guernicaco Arbola y respetaban los fueros el árbol santo de las tradiciones vascas el viejo tronco secular fuerte e inquebrantable como el alma de la legítima vasconia religiosa y española hoy a la sombra del altar de sus fueros profanados la guardia de la nueva España vigila hecha símbolo de la fe y la civilización a pesar del famoso cinturón de hierro que circundaba a Bilbao el 19 de junio de 1937 los carlistas consiguieron su viejo propósito de entrar en la capital ante la que 100 años antes había sucumbido Zumalacarri el mejor de sus generales como Bilbao fue el gran escollo en las guerras carlistas la ilusión por tomar Bilbao claro la guerra del 36 la ilusión era tomar Bilbao pero tomar Madrid pero también tomar Bilbao tenía un impacto psicológico enorme pues cuando la toma de Bilbao todo el mundo en ambientes carlistas claro está los amigos carlistas que yo conocía todo el mundo dijo la revancha ya hemos ganado la revancha Pablo Larraz que junto con Víctor Sierra Sesúmaga ha realizado una magnífica labor de recogida de testimonios gráficos y relatos orales de los combatientes carlistas nos da cuenta de algunas de sus peculiaridades El requeté como fuerza militar de choque tiene unas características realmente peculiares es una fuerza disciplinada entusiasta que es resolutiva en los momentos difíciles sacrificada pero a la vez tiene sus toques anárquicos es curioso por ejemplo cuando se toma Bilbao como les llevaban un tiempo prometido a las brigadas de Navarra unos días de permiso no se les concede y ellas mismas son las que a punta de mosquetón toman un tren y se van a los San Fermines para pasar unos días de descanso era un poco la continuidad de esa tradición militar del carlismo de lo que se llamaba ir a mudar la camisa tomarse unos días de descanso sin autorización militar en el momento en que ellos creían oportuno esto no resta operatividad a las fuerzas en el sentido de que luego muchas veces ellos mismos regresan a su puesto y se traen al hermano pequeño para engrosar el tercio aunque la ofensiva republicana de Belchite paralizó temporalmente su avance en el norte las brigadas navarras reanudaron su ofensiva sobre la cornisa cantábrica el 14 de agosto tras los primeros combates los gudaris se retiraron sobre Santoña lo que facilitó el avance de las tropas nacionales que el 26 de agosto entraban en Santander pocos días pocos días después de que los nacionales reemprendieran la ofensiva sobre el norte las tropas republicanas lanzaron un nuevo ataque para tratar de aflojar la presión a la que se veían sometidos sus compañeros de armas el objetivo elegido fue Zaragoza empresa para la que se concentró gran cantidad de medios materiales y humanos y que no era descabellada pues los efectivos nacionales de la zona eran reducidos el éxito o fracaso de la empresa vendría dado por la celeridad con que se consiguiera superar la primera línea de las defensas nacionales situada a 60 kilómetros de la ciudad comienza el virulay comienza el virulay morena de la serra de Montserrat esteu ilumineu la catalana terra a las 5 de la madrugada del 24 de agosto de 1937 un par de brigadas republicanas con apoyo de artillería y caballería atacaron la posición de codo guarnecida por 180 requetés del tercio de Montserrat formado por carlistas que habían logrado huir de Cataluña a ellos se unieron 40 falangistas de la guarnición de Belchite que habían salido de maniobras y no pudieron volver a su base con menudo con menudo bombardecia con menudo happens ница av רים bombardecia 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 La mayoría de las posiciones del pueblo resistió hasta la tarde del día 25, en que fue forzoso iniciar el repliegue hacia la parte alta del pueblo. Un grupo de defensores se concentró en la iglesia y la casa del cura, y otro en el ayuntamiento. Agotadas las vimisiones, el grupo del ayuntamiento trató de abrirse paso a la bayoneta y fue aniquilado. Entre 30 y 50 requerentes cargaron a la bayoneta desde la casa del cura unas horas más tarde. Algunos lograron abrirse paso, pero la mayor parte pereció en el asalto, y otros tuvieron de replegarse al punto de partida. Cuando oscureció, evacuaron la posición en pequeños grupos, de los que muy pocos consiguieron evadirse. Antes de la huida quemaron sus documentos personales para evitar que en caso de caer en poder del enemigo, pudieran tomar represalia sobre sus familias. De los 220 defensores, sobrevivieron poco más de 40, pero su resistencia, al igual que la de las guarniciones de Quinto y Belchite, fue clave para el fracaso de la ofensiva republicana. Franco, a diferencia de lo que había hecho en Brunete, no detuvo la campaña del norte, y las brigadas navarras continuaron su avance hacia Asturias. En esta ocasión la victoria no fue tan fácil como en Santander, pues las tropas asturianas defendieron con tenacidad los pasos de los picos de Europa, aguantando durante cerca de tres semanas en el mazuco. Pero la superioridad de los nacionales en el norte era ya evidente, y el 21 de octubre las brigadas navarras hacían su entrada en Gijón. Con la desaparición del frente norte, el triunfo nacional era ya tan solo cuestión de tiempo. Van las brigadas navarras hacia Gijón, que se ha rendido a Franco, porque todos los cabecillas rojos huyeron cobardemente, y dejaron como siempre en la estacada al rebaño de sus huestes. Gijón ha colgado de blanco sus ventanas y balcones para recibir a nuestras fuerzas. En noviembre de 1937, aprovechando que las brigadas navarras en las que tan importante papel jugaban los tercios de requetés, estaban reorganizándose tras el final de la campaña del norte, Franco presidió en Pamplona una vistosa parada militar en que agradeció a Navarra el fervor con que había apoyado la sublevación, otorgándola la máxima distinción militar, la Cruz Laureada de San Fernando. En el resurgir de España, se destaca a Navarra, de modo señalado, su heroísmo y sacrificio. Fue nada la provincia en que se fijaba la mirada de los españoles en los días tristes del derrumbamiento de la patria. Fue el crédito de sus virtudes, el que la convició en sólida base de partida de nuestro orzamiento, y fue su juventud en armas el que en los primeros momentos formó el nervio del ejército del norte. Durante toda la campaña, los navarros con su bravura legendaria, encuadrados en los tercios de requetés, en banderas de falange y en batallones, rivalizan en valor con las más distinguidas fuerzas del ejército. En diciembre de 1937, las brigadas navarras abandonaron Pamplona y comenzaron una nueva campaña que les llevó a tomar parte en las batallas de Teruel y Alfambra, la llegada al Mediterráneo, la campaña sobre Valencia, la batalla del Ebro y la conquista de Cataluña. La fuerte impronta religiosa era una constante de las unidades de requetés, en las que era muy frecuente el rezo del rosario, lo que marcaba un fuerte contraste con lo que ocurría en las trincheras enemigas. Eso fue en septiembre del 36, camino de Peñarroya, pueblo nuevo. Salimos de Córdoba, se toma, y en Cerro Muriano nos paran los rojos. Las trincheras estaban relativamente cerca, y por la noche nosotros rezábamos el rosario y procurábamos rezarlo en voz alta. Y desde el otro lado, también lo vi, unas tiorras, como decía, repito el calificativo, que le daba a un amuno, se ponían requetés. Mientras vosotros estáis rezando, nosotros estamos follando. ¡Venid para acá! Y hablo con las palabras que ellas decían. De verdad que si a alguien le suena mal en el oído, pues no lo sé. Lo quita usted o hace lo que quiera. Pero esas son las palabras que ellas decían. Yo luché en un tercio de requetés andaluz, no navarro, y llevé, como casi todos, un detente. Pero el detente no era ninguno, ni yo, ni los que estábamos alrededor, creíamos en el poder milagroso del detente, en absoluto. No era nada más que una demostración pública de la fe que nosotros llevamos. Sencillamente, ese era un detente. Tal como ocurriera en las filas carlistas cien años atrás, en los tercios eran constantes las referencias a Dios y al Rey. Nosotros, pues eso, viva Cristo Rey, siempre. Nuestro grito principal era viva Cristo Rey, viva España y viva el Rey. Las tres cosas se gritaban. Nosotros, por lo de viva el Rey, hemos tenido muchos follones. Y nosotros, toda la gente rompía en fina, viva Franco, viva España, nosotros viva el Rey. Siempre, siempre, sí. Tropas carlistas de diversas procedencias geográficas, combatieron a lo largo de la guerra en todos los escenarios, aunque sin el protagonismo de los tercios formados en el norte de España. En total llegaron a formarse 42 tercios de requetés, cuyos nombres solían tener connotaciones religiosas, o recoger hechos y personajes históricos, en ocasiones ligados a las pasadas guerras. Entre las unidades que más se distinguieron a lo largo de la campaña, cabe citar al tercio de Lácar, que tuvo 720 muertos, o sea, más que el total de sus efectivos teóricos, y a los de Montejurra y Navarra, con más de mil bajas, cifras muy altas para unidades tipo batallón. No, Sierra Española también, allí nos mataron a dos comandantes. Se mataron al primero, al comandante Luciano, y a los ocho o diez días vino destrinado de comandante, de capitán, pero comandante provisional, un hermano del comandante Luciano, y lo mataron también. En veinte días o veinticinco mataron a los dos hermanos. En febrero de 1939 había 23.000 requetés sobre las armas. El total de los voluntarios que pasaron por las filas legitimistas a lo largo de la guerra se estiman entre 50 y 60.000 hombres, entre los que hay que contabilizar 6.000 muertos y cerca de 30.000 heridos, pérdidas muy elevadas en relación al total de sus efectivos y que se explican por la utilización constante de estas unidades como tropas de choque. Aproximadamente la mitad de las bajas corresponden a los tercios de requetés navarros. El colectivo de los voluntarios carlistas básicamente era muy heterogéneo, muy heterogéneo en todos los sentidos. Primero se les ha catalogado, se les ha encaseñado mucho en que eran navarros o eran vascos, pertenecían a provincias muy concretas, cuando hubo presencia carlista prácticamente en toda España. Aparte de los manidos tercios vasco-navarros, hubo requetés en Cataluña, hubo una presencia fuerte del carlismo en ambas castillas, en Andalucía y prácticamente en toda España. Comentando, siguiendo por la línea de la heterogeneidad del colectivo, básicamente, aunque había de todo, había profesionales, artesanos, la masa era gente sencilla, perteneciente a un ámbito rural, como la mayor parte de la población española en aquel momento, y que sale a la guerra con unas motivaciones que es lo que sirven de nexo de unión entre ellos. La motivación del carlismo en la guerra se resume perfectamente en su lema, Dios, Patria, Rey. Los tres conceptos y en ese orden, además. El concepto de voluntariado, en general, se concibe como aportación familiar, del mismo modo que el número de voluntarios se cuenta por familias, cuando no hay varones en edad de armas, son las mujeres las que colaboran bien implicándose como enfermeras, como margaritas. Una peculiaridad dentro de la milicia del requete es la variedad de edades. Se dan voluntarios de edades extremas. No es caso excepcional el de voluntarios de 14, 15, 16 años, e incluso voluntarios padres con hijos mayores de 50 y de 60 años. No es excepcional en la guerra de España, pero sí es la fuerza, la milicia, en la que se da de forma más frecuente. Los requetes dentro del bando nacional no fueron un grupo militar enormemente numeroso, pero sí extraordinariamente dedicado, dispuesto a luchar y morir con un espíritu y una moral muy altos, y por eso constituyeron una fuerza de élite dentro de los voluntarios. En cuanto a su calidad militar, los requetes representaron lo mejor de los voluntarios en el bando nacional. Mientras los tercios de requetes se cubrían de gloria y de muertos en los campos de batalla, la situación política del carlismo empeoraba por momentos dentro de la España nacional. El 29 de septiembre de 1936 fallecía en Viena el último de los reyes de la dinastía carlista. Don Alfonso Carlos no nombró un sucesor, sino que se limitó a nombrar un regente, don Javier de Bombón Parma, mientras se determinaba en quién recaían los derechos dinásticos. Dos días más tarde, el 1 de octubre de 1936, Franco era nombrado jefe del gobierno del Estado, lo que suponía reforzar su poder militar y político. A finales de 1936, Falcón de obtuvo permiso del general Mola para poner en marcha una academia militar carlista, lo que dio lugar a un proceso que culminó el 12 de diciembre con la publicación, en el volatín de campaña de requetes, de un decreto del propio Falcón de, creando la Real Academia Militar de Requetés. La reacción de Franco fue fulminante e hizo saber al conde de Rodezno que consideraba el decreto un intento de traición. En consecuencia, Falcón de hubo de abandonar el país, Máxime, cuando la propia Junta Nacional Carlista consideró que las circunstancias por las que atraviesa España no autorizan a crear dificultad alguna a los que tienen la responsabilidad del poder y de la guerra. La salida de Falcón de de España y las divisiones internas hicieron imposible la menor resistencia a la unificación que los carlistas vieron aún con menor agrado que los falangistas. Hubo una oposición intelectual, desde luego, y práctica muy poca, por lo que yo vi. Solo recuerdo, total, que no nos gustaba y que de ponernos a nosotros, repartieron los escudos de falange. Y hubo no sé quién que dijo, se acata, pero no se cumple. No se puso nadie, se puso el escudo de falange. Porque no fue unificación, fue una absorción. Y claro, que los carlistas hubiesen dado tanto y que los hubiesen arrinconado, muy mal, porque no hay derecho. Fue horrible. En todos los puestos quedaban para falangistas en una barra que se había volcado por el carlismo. Hombre, por favor. Los falangistas fueron muchos que eran rojos que querían salvar la pelleta. Y entonces les encantaba chenchar a los carlistas. La muerte de su rey y las divisiones internas del carlismo hicieron imposible el menor intento de resistencia al decreto de unificación de 20 de abril de 1937. El decreto de unificación y una victoria que no era la suya consiguieron lo que no habían logrado 100 años de régimen liberal, la desmovilización de las masas carlistas. Bien claro vio el futuro el capitán Antonio Cuello, del Tercio de Cristo Rey, que durante un breve permiso en su casa en septiembre de 1938, un mes antes de su muerte en combate, comentó a su familia la guerra se está ganando pero nuestra guerra la hemos perdido. En el fondo no podía ser de otra manera porque a pesar de su asombrosa persistencia el carlismo había perdido su guerra 100 años antes. No podía ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.